En un pesebre, una noche fría Nació a la luz de la Virgen María Era Belén el lugar escogido Quien recibiría al recién nacido Y una estrella guiaba a los reyes Quienes llegaron desde el oriente Con sus regalos para ofrendarlos al Rey Allá en Belén nació el Salvador Quien dividiría la historia en dos Y como en Belén, Él vuelve a nacer Pero ahora el pesebre, tu corazón es Como en Belén Tu corazón es Como en Belén Ante los pastores se presentó el ángel Nacimiento, Él fue a anunciarles De que dividiría nuestra historia en dos Como las palabras que el profeta dijo Antes de nacer ya era perseguido Pero Dios quiso Que venciera a Emanuel Allá en Belén Allá en Belén nació el Salvador Quien dividiría la historia en dos Y como en Belén Y como en Belén, Él vuelve a nacer Pero ahora el pesebre, tu corazón es Como en Belén Tu corazón es Como en Belén Gloria a Dios en las alturas 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 Allá en Belén nació el Salvador Quien dividiría la historia en dos Y como en Belén, Él vuelve a nacer Pero ahora el pesebre, tu corazón es Allá en Belén nació el Salvador Quien dividiría la historia en dos Y como en Belén, Él vuelve a nacer Pero ahora el pesebre, tu corazón es Como en Belén Nace, Emmanuel Como en Belén Nacer, Emmanuel Nacer, Emmanuel Y como en Belén, Él vuelve a nacer Y como en Belén, Él vuelve a nacer Y como en Belén, Él vuelve a nacer ¡Gracias!